Una de las mejores tarjetas de crédito del mercado sin costo anual es sin duda la que hasta hace nada conocíamos como la Capital One Saber One, mientras que la que conocíamos como la Saber no era tan buena opción, sobre todo por su anualidad de 95 dólares por prácticamente los mismos beneficios que la Saber One. Parece que Capital One estaba súper claro sobre esto porque no solamente descontinuaron en su totalidad la Saber hace unos meses, sino que ahora hicieron un rebranding completo a la Saber One y esta ahora es la nueva Saber. Y si esto se te hace medio confuso, no te preocupes porque lo es, pero vamos a explicarlo todo en detalle en este video. Te vamos a contar todo lo que tienes que saber sobre los cambios que Capital One hizo con la familia de tarjetas Saber. Si ya tienes alguna de estas tarjetas, vas a querer saber esta información y si no tienes ninguna, posiblemente también te puede interesar porque esta es una tarjeta extremadamente infravalorada y ahora tiene una oferta elevada por tiempo limitado. Hola, hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. Ok, hace tiempo hicimos un video específico sobre la tarjeta Saber One que ahora es la Saber y mencionamos que realmente es una tarjeta excelente con muy buenas características, sobre todo al no tener cargo anual ni cargo internacional. Y de hecho, en ese video dije que es la tarjeta que consideraría como mi próxima de Capital One considerando que ya tengo la Venture X y esa es una de mis favoritas por mucho y esta sería en realidad el complemento perfecto. Pues gracias a esta oferta elevada por tiempo limitado, decidí dar el paso y justo anteayer solicité la tarjeta. Como siempre con algo de nervios porque aunque tengamos el crédito perfecto, nunca hay garantías de aprobación. Y felizmente fue aprobada con un crédito de 7 mil dólares, así que tenemos una más para la colección y tenemos dos adicionales en la mira que queremos aprovechar antes de que sea demasiado tarde. Pero esto ya lo hablaremos en otro video. Si te interesa solicitar la Saber o cualquier otra tarjeta, considera hacerlo a través de nuestro link de afiliado. Esto no tiene ningún costo extra para ti y es un gran apoyo para el canal. Este link muestra la mejor oferta del momento que es exactamente a la que yo apliqué y nuevamente es por tiempo limitado. El link a esta y todas las demás tarjetas lo puedes conseguir en la casilla de descripción. El bono regular de esta tarjeta es de 200 dólares al gastar 500 dólares en los primeros tres meses. Y ahora mismo el bono está en 250 dólares al gastar los mismos 500 durante los primeros tres meses. Es decir, un bono de 50 dólares adicionales. Recuerda que si tienes una tarjeta que genere millas como la Venture o la Venture X, puedes convertir tu cashback a millas. Pero no viceversa. Es decir, que este bono sería el equivalente a 25 mil millas que luego desde la Venture o la Venture X pueden ser transferidos a diferentes programas de fidelización de hoteles y aerolíneas, donde potencialmente pueden valer mucho más de 250 dólares. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros. Aunque incluso si no te interesan las millas para viajar, sino que eres team cashback 100%, de igual forma, esta es una excelente opción con ese bono elevado. Nuevamente, no tiene ningún costo anual. Dicho esto, vamos entonces a ver cuál fue el cambio que hizo Capital One y cómo es el tema con la familia de las tarjetas Sabre ahora. Si se recuerdan, había dos tarjetas dentro de esta familia. Estaba la Sabre y la Sabre One. Ambas eran bastante parecidas, pero la diferencia más grande es que la Sabre tenía un costo anual de 95 dólares, daba 300 dólares de bono de bienvenida en vez de 200 como la Sabre One, y ofrecía 4% de cashback en restaurantes en vez de el 3% de la Sabre One. En la superficie, podríamos pensar que vale la pena, pero realmente a la larga, ese 1% adicional es insignificante como para justificar una anualidad de 95 dólares. Para complicar un poco más las cosas, Capital One tiene diferentes variaciones de cada tarjeta dependiendo del perfil crediticio de cada cliente. Por ejemplo, la Sabre One requiere excelente crédito, pero si tu crédito no está lo suficientemente bueno para Capital One como para ofrecerte esa tarjeta específicamente, te pueden ofrecer una variación de menor categoría que es prácticamente la misma tarjeta, pero con menos beneficios, por lo general sin el bono de bienvenida. Usualmente le suelen sumar algo adicional al nombre de la tarjeta para poder diferenciarlas. Por ejemplo, esta se llama la nueva Sabre Rewards. Esta es la tarjeta con el bono elevado de 250 dólares y todos los beneficios adicionales. Pero si por casualidad no calificas para esa tarjeta, entonces te pueden ofrecer la que ellos llaman Sabre for Good Credit, que es básicamente la misma, solamente que no te van a dar el bono de bienvenida ni tampoco los meses sin intereses. Pero bueno, volviendo al tema. Hace unos meses, de la nada, Capital One dejó de aceptar nuevas solicitudes a la Sabre y se quedaron únicamente con la Sabre One, que es la mejor. Oficialmente y sin previo aviso, la Sabre fue descontinuada. Bueno, todo bien, en realidad no hay motivos para extrañar la Sabre, ya que de por sí, como hemos dicho, la Sabre One es la opción obvia superior. Y hace poco, literalmente hace unos días, la Sabre One tuvo un rebranding completo y ya no es la Sabre One, sino la Sabre. Y el diseño de la tarjeta también cambió completamente. Entonces, si antes hablábamos que la Sabre no era tan buena como la Sabre One, hoy, para evitar confusiones, tenemos que decir que la Sabre, como la conocíamos antes, ya no existe y que la Sabre One pasó a ser la Sabre. Por lo que ahora la única y la mejor opción es la Sabre. Gracias Capital One por hacerlo tan fácil para todos. Y para rebobinar y tener claro qué ofrece esta tarjeta y por qué decidí dar el paso y finalmente solicitarla, vamos a ver los detalles. Primero, esta tarjeta no tiene ningún costo anual. No nos va a costar absolutamente nada tenerla. Así que, de usarla bien, de usarla correctamente, todo lo generado con ella va a ser ganancia. Segundo, tiene una de las mejores estructuras de recompensas en tarjetas de crédito sin costo anual. Genera 3% de cashback en restaurantes, supermercados, entretenimiento y servicios de streaming. Y luego 1% en todo el resto de compras. También genera 8% de cashback en compras a través de Capital One Entertainment, donde se pueden comprar entradas para conciertos, eventos deportivos, shows de comedia y mucho más. Creemos que la mayoría de personas gasta principalmente en supermercados, en comer afuera y en entretenimiento. Y literalmente esta tarjeta da 3% en estas tres categorías de forma ilimitada y sin costo anual. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si queremos mantenerlo simple pero maximizar nuestras recompensas? Utilizaríamos esta tarjeta para estas categorías del 3% y luego, en vez de utilizarla para todo lo demás y generar 1%, utilizaríamos otra como la Venture o la Venture X, que nos da 2 millas por dólar en todo sin límites. Si nos interesa el cashback en vez de las millas, una opción como la City Double Cash o la Wells Fargo Active Cash sirven para este mismo propósito. De esa forma, generaríamos entre 2 y 3% de cashback o de 2 a 3 millas por dólar en absolutamente todos nuestros gastos. Además, esta tarjeta no tiene cargos por usarse en el extranjero y ofrece 15 meses sin intereses en nuevas compras con la tarjeta. Y como dijimos, ofrece la posibilidad de convertir el cashback en millas. Si llego a generar $600 en cashback entre el bono de bienvenida y las compras de por sí que haga con la tarjeta, significa que puedo convertir esos $600 a 60,000 millas a mi Venture X y esas $60,000 millas podría canjearlas por un vuelo en clase business desde Lisboa a Nueva York en vez de pagar $1,900 o $2,000. Que esto no está nada mal. O quizás podríamos irnos, Carlos y yo, a un resort todo incluido por 4 noches por exactamente esos $60,000 puntos o $60,000 millas en vez de pagar $1,100. Honestamente, las posibilidades con los puntos y las millas son ilimitadas. De hecho, en este momento estamos en un hotel en Praga reservado obviamente con puntos de tarjetas de crédito. Si ya tienes la Saver, antes conocida como la Saver One, no tienes que hacer absolutamente nada. Una vez tu tarjeta se venza, te van a mandar una nueva con el diseño actualizado, pero ya está. Si tenías la antigua Saver, que ahora está descontinuada, puedes mantener la tarjeta con los términos originales. Simplemente ya no está disponible para nuevos solicitantes. Sin duda, lo más interesante es para quienes estaban interesados en la antigua Saver One, actualmente Saver, ya que esta oferta elevada es, en definitiva, un incentivo para finalmente dar el paso y obtenerla. Recuerda que te dejamos nuestro link de afiliado en la casilla de descripción y si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Bye!